¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que los aplausos, señoras y señores! ...del amigo Joaquín Álvarez y Pedro Anaiza, a que nos acompañen, señoras y señores, a ir al centro del ruedo a estrecharse la mano con esos grandes jinetes, mi público, si usted cree que esos grandes jinetes se merecen una carretillada de aplausos, ríndese los bonitos, señoras y señores, arriesgando la vida, este gran batallón de grandes jinetes, y mandándoles saludos a las cámaras de Caripeo Jalisco AFP, el compa Fernando García presente en estas grandes fiestas de aquí de Totonimispa Jalisco 2013. Ahora le muestro, padre, nos invitamos el próximo domingo 24 de noviembre.